¡Suscríbete al canal! FI-SUSCY ¡Chanto! ¡Señor de nuevo! Si necesitas algo, ¿no? No, no, deja de nuevo, gracias. Eso, no, pasa otro. Pasa otra vez por eso. ¡No! ¡Qué pesado! Desele, puede alcanzar el coche, por favor. ¡Lepre si se le puede alcanzar el coche, por favor! ¡Mirale como ocurre, que parece un pingüino! Mira, mira Guardadas Mira que parece un pingüino corriendo A ver cuando corren Fíjate Como viene No te vayas, a ver, escúchame Que si hacen algo me meto un puñadón y ha tomado por culo Deja que se acerque A ver que nos dice No te vayas No va a tirar, pero Que da igual, escúchame, si no tira le meto un puñadón Que no te preocupes Que no, que no da igual Hola, si tengo aquí un código 27 En la 1095 Parar y mirar la foto que os he enviado Hay aquí peñas sacándolas al deón Que sabes bestia de morado Pues cogele y metes un puñadón La problema es que lo saques Ya vi la foto Buenas tío ¿Cómo va todo? Bueno, ¿por qué corréis? No sabéis parar y hablar No, no, nosotros estamos Riding a bike Corriendo estás tú Como el pingüino Como si te hubieses perdido en el Sahara Vas con las manillas y para los lados ¿Le ayudáis al gor? Sí Ubicarse Yo me hacía una pregunta, la verdad Pero no la voy a decir por respeto ¿Pregunta, pregunta? ¿Le puedo decir que sé que el morado se regala? ¿Con respeto? ¿El qué? ¿Qué pasa a decir? ¿Le puedo preguntar que sé que el morado se regala? No, brother, no Vale, vale ¿Cómo va todo, gente? De puta madre Bien ¿Vosotros qué? Pues aquí, de puta chile, dando una vuelta por los barrios vecinos Ya, baby Ya, bien, bien Vale, vale, pues vaya bien por los otros barrios Nada, pues vaya bien, eh Venga, muchas gracias A ver si es un feliz día Venga Se parece que tiene espaguetis en la cabeza No, nada Escucha, si queréis venidos aquí a droga Que hay peña de morales, por filo Al policío y yo me he caído en charro Estoy súper enfadado, es que Nos han puesto a perseguir la ambientación con la moto Parece que tiene una persona Altes amorfos Bueno, son moraditos, ¿qué quieres? No se les puede pedir mucho Escucha, ¿qué opinas de lo que te envíen, eh? La fogueta es esa, no sé Pues qué buena tú, la verdad Hay, hay más moraditos, hay más moraditos en el gym No se les puede pedir mucho Pero, ¿qué vas a hacer? Aquí yo también voy para el barrio Tú sigue, tú sigue con el rollo ese No, 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 eh, no me cae, no me caes Estoy buscando coche A ver si van a venir aquí ocho y encima se va a llegar Holy, holy, maccarroni ¿Te quedo cerca? No, no, no Como este, chavales Bien Y usted, ¿qué tal? Pues la verdad que tengo todo voz de no haber follado en muchas semanas Vale Esto no quieren saber nada Te han tocado Escucha, lo malo es que como te llegan a pillar Se está regalando una, eh Ten cuidado Piensa de lo que haces Tú vacíales Pero sin pasarte Sí, pero que lo digas Que no Que no A ver, a ver qué pasa He escuchado Oye Oye El de la cresta blanca Que parece un Pymura cuando corre, ¿ven? Hola No, estos no asignan Saben lo que hay si no dicen algo Tienen miedo No 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 Se está yendo No se está yendo No, no van a ir No van a ir Joder, que bien queda el verde aquí Joder, que bien queda el verde aquí No quiere decir nada, eh Hay un dominator azul Literalmente Dicen algo y la lian Por eso me quedan de cena El barrio de los azules Dale, dale Azumazum Oye, tío De verdad Os renta estar aquí Pregunto Ya se lo he preguntado Os renta estar aquí Perdiendo el tiempo Ay, pero Estamos aquí chill Paseando Hermanos No sé Vacilando Que Que pasa Que ha cerrado el zoológico Y estáis aquí Eh, chill, chill Eh, esos zoológicos Te los guardas en el Ángel Tengo una puta madre Pero si es que venís a insultar aquí, bro Tomar por el culo Pues la acabas de liar, hermano La acabáis de liar, hermano La acabáis de liar, hermano Espera, robales Hay otra cosa que es que venís a la casa Sí, tenéis cuidado Cuidado, muñalados Venga, vámonos Venga, máquinas Es que Teneis vosotros la patada muy suelta Vámonos Pírate, pírate Aquí hay un cuchillo Este tiene un cuchillo, eh Pero no puedo llevarlo No, no, pillo No lo pilles En el barrio de los rosas hay Y una Una rebel Nebra Vale un momentito Que nos acabamos de pegar de pie Ya, ya, lo he escuchado